Sin contar con el apoyo de toda la bancada de Alianza País, el Código Orgánico del Ambiente fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. La normativa creada para precautelar los derechos de la naturaleza establece que los municipios regularán las peleas de gallos y las corridas de toros de pueblo. La imagen muestra al asambleísta de Alianza País Soledad Buendía, que no respaldó al Código Orgánico del Ambiente, que la mañana de este martes la Asamblea Nacional aprobó con 75 votos. Pero antes de la votación, el texto causó el ajetreo de otros legisladores que buscaban incorporaciones de última hora, entre ellos la vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado. Posterior a ello, el ponente del informe del Código leyó cómo quedó el artículo 296 sobre la aprobación de las medidas de reparación ante daños ambientales y qué sucederá cuando aquello genera un proceso judicial. Que el proceso judicial se archivará si el daño ambiental ha sido prevenido, evitado, remediado, restaurado o reparado. El oficialismo resalta que el documento aprobado defiende y garantiza los derechos de la naturaleza. Sin embargo, uno de los puntos polémicos y que motivó la votación negativa de Buendía, relacionada con grupos animalistas, fue el que dejara en manos de los municipios la regulación de las peleas de gallos, rodeo montubio y corridas de toros. Es decir que esas actividades no quedaron prohibidas. Está claramente establecido que en los lugares donde hubo pronunciamiento de los ciudadanos en la consulta del 2011, quedará tal cual. Personas dedicadas a las peleas de gallos acudieron a la Asamblea saliendo decepcionadas. Hoy día aprobaron algo en contra de las tradiciones del Ecuador. En este momento estamos prohibidos, no estoy exagerando. Los GATS lo único que se les ha dado es la atribución de regular y se nos ha dicho claramente, en el caso mío en Cuenca, de que la regulación traerá prohibiciones. Santiago Villasaña, Telerama Noticias.